La cotorrisa, güey, son unos pendejos, güey. El escorpión dorado me la pela, güey. La de la mincha es una mamada. Ya estamos al aire, güey. No mames, güey. Ya estoy grabando. No mames, güey. Ya. ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? ¿Cuántas maldiciones? ¿Cero maldiciones? Cero maldiciones. Tres maldiciones. Chinachan, chinachan. ¿Qué onda? Ahí, cabrón. Ah, qué chupende. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a este su programa. Ya cómico, mágico, musical. Preferido por todos, preferido por las masas. Más de 40 mil suscriptores. Nada más aquí en Vallarta. Otros tantos en todo el mundo. Todos son spam, todos son piratas. Sí, somos hablar de mi familia que le da 40 mil veces a la producción del video. Bienvenidos una vez más a estar ladrando. Yo soy Fernando. Estoy acá con mi compa, camarada, guille, hermano, nalguita. Todo lo que quieran ahí. Boyfriend. Boyfriend, todo, todo. Yo lo vi primero. Yo le di pasos tunas primero que nadie. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Ok. Chicos, este, pues bienvenidos una vez más a estar ladrando. El día de hoy tenemos bastantes temas. Ya estuvimos cotorreando fuera del aire que dijimos, ¿sabes qué? Es momento de encender la cámara. Es momento de ponernos a chambear. Ya le echamos flojera. Creo que es nuestro primer podcast del año, ¿no? Nuestro primer capítulo. No, ya habíamos hecho. No. No, el pasado fue el del primer. No, el pasado fue. No. Fue el último, ¿eh? Fue el último del año. Ok, el primer podcast del año. Y estamos ya en la segunda, en la primera quincena ya, y apenas. Estamos de huevones ahí, pero bueno, ya estamos ahora sí trabajando por ustedes. Yo sé que están así con el Jesús en la boca preguntándonos, ¿cuándo van a hacer? Sí, sí, sí. Es lógico, pero ya estamos aquí. La gente así. Pues vamos a empezar, primero que nada, con notas de interés internacional, notas que han estado dándole la vuelta a todo el mundo a través de las distintas redes sociales y los distintos medios de comunicación. Y es que en una parte del Medio Oriente, no tengo bien el dato, la verdad, es un lugar donde se llama o está conocido lo que es la famosa Puerta del Infierno. Ajá. Para ponerlos en contexto, la Puerta del Infierno es un cráter no natural que se formó en el desierto. Ah, ¿no es natural? No es natural. No es un volcán, no es un cráter. Haz de cuenta que dicen, hay muchas teorías con respecto a cómo se creó este cráter. La primera teoría fue que estaban escarbando el suelo para buscar gas de origen natural para poder abastecer a la población. Turkmenistán. Turkmenistán. Algo de Turkmenistán. No sé si Uzbekistán, Turkmenistán. Turkmenistán bastante. Es un país muy rico. Sí. Ajá. Entonces, al estar haciendo la excavación, hubo un chispazo. Ajá. Se activa nuevamente los gases y se crea el volcán. Es una explosión enorme. Hace el cráter en el suelo y es un cráter que hasta la fecha, digo, estamos hablando de 1970, 1968, 69, que fue este supuesto accidente y hasta el día de hoy no han podido apagar la llama porque pues como sigue produciendo gas, sigue habiendo fuego y se le conoce como la puerta del infierno. Yo había visto que, no sé si ahorita lo mencionaste, no recuerdo, que tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años prendido, no lo pueden apagar con nada, o sea, ha intentado varios métodos, obviamente no, pues el gas sigue produciendo. Aquí ponemos una imagen mínima de la nota. Y la otra teoría es que supuestamente ese cráter que estaban trabajando los mineros que estaban extrayendo el gas, hubo un rayo que cayó exactamente ahí. Esa es como que la más fumadilla. Una de las versiones. Una de las versiones. Pero es más creíble la primera. Yo siento que la que le hubo, sí, por un accidente, algún chispazo que hubo ahí, pues se prendió. Bueno, el punto de esto, y es que para mí se me hace una revelada pendejada, es que el presidente de este país quiere, o está investigando la manera de poder tapar el cráter. No es la primera vez que sale una noticia así, porque ha intentado, bajo varias opciones, expertos, ingenieros, internacionales, científicos, para poder tapar el cráter. Obviamente se necesitaría básicamente un tapón como tal, para poder hacerlo, porque los gases se siguen produciendo. No van a poder apagarlo bajo ningún medio, porque hay gases que están saliendo, es como una estufa, ¿no? Sí, mientras no le cierras a la llave. Va a seguir un clamazo. Entonces, se ha convertido también en un atractivo turístico para la población. Es uno de los principales fuentes de ingresos para el país, porque se ha convertido en un máximo centro de atracción. Pero el presidente, ah, no, voy a cerrar esta chingadera por mis bolas. Entonces, pues, por un lado está entrando lana, pero también lo quiere tapar. Ahora tú tienes otro punto de vista, que también es válido, pero yo siento que es una babosada querer tapar algo que no puede. Yo lo que leí fue que no es tanto por los huevos del presidente, sino que en ese caso creo que es un como jeque. Pero el punto es que se supone que los gases, el mismo gas que se fuga y lo mismo que se quema, es dañino para la salud. Y como tiene 50 años, esta madre se ha esparcido en una circunferencia de varios kilómetros y entonces hay problemas respiratorios, problemas en la sangre como tal. O sea, como pasa en las fuentes nucleares, en los centros nucleares, es similar. Es como, yo quiero pensar, porque se está quemando algo, imagínate si cuando al lado de tu casa están quemando basura o se está quemando algún monte, de repente sientes ya que te estás sufocando, este, porque digo, es el humo y es los gases que expide la quema. Pero estamos hablando de que realmente es como, es como decir, ay, me estorbe ese cerro, ¿no? Y lo voy a mandar a quitar, no, es que no puedo, o sea, siento yo que es una batería. Bueno, pero en este caso sí se podía intentar apagar, el cerro, oye, este, detonarlo y demás, o sea, pero... ¿Pero hace cuánto que están queriendo apagar esto? Sí. Ahora, estamos hablando de que dices, ok, son gases dañinos, yo no veo a la gente quejándose la que vive cerca de ese apal de aquí. Ah, bueno. Esos son gases, pero yo es tan cabrón. La gente que no sabe que es ese apal aquí en Puerto Vallarta es el cárcamo, es la planta del cárcamo, ¿no? Este, donde se hace, este, el procesamiento de... De la caca. De la caca. Este... Yo no veo a la gente quejar. Es más, hasta comen cerca, hasta hay un puesto de tacos. Sí, de torta, sí. ¿Por qué se tendrían que quejar en Uzbekistán o Tancanistán o... Turkmenistán. O Tamadrestán. Pero fíjate que eso que dices es cierto. Yo siempre he considerado que en los lugares como ahí de ese apal, donde cerca venden comida, este, yo creo que, yo creo que puede, yo, no, yo creo que puede ser salubre en la cuestión de que, pues, mientras no le caiga nada al taco o a la torta, pues, está todo bien. Pero yo creo que los presos deberían tener cierta consideración bajo el, bajo la primicia de que no está chido, agradable el ambiente. O sea, imagínate estar comiendo y que huela menudo. El menudo, no sé si has comido menudo. No, 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 no me gusta, güey. Hay mucha gente. Mi abuela, mi abuela hace menudo, mis tías les encanta el menudo, a mi familia les encanta el menudo, les encanta ir a otros municipios. El Viquí en México es uno de los patillos. Sí, pero a mí, a mí, a mí no me da asco saber de dónde viene, porque me gustan los tacos de tripa. Pero me da asco, este, el olor. Y vas a lugares, y disculpen la expresión, pero huele a caca. Sí. Y es porque está mal lavada. Yo tengo entendido. No, bueno, es que hay un proceso. Y hay hasta memes, hay hasta memes donde dice que si algo te dice que le tienes que poner cloro, lo tienes que lavar, lo tienes que dejar remojando, lo tienes que tallar, lo tienes que coser tantas horas. La naturaleza te está diciendo, güey, no te lo comas, no te lo comas, y el menudo es así, güey. El menudo es caca. Sí, pero rica caca. Sí, o sea, no digo que es caca de que no sirve, sino que de dónde viene, ojo, porque mucha gente que se ofende, ah, estás diciendo que comemos caca. En conclusión, yo digo que es una tontería querer tapar algo que está produciendo gas, en todo caso tendría que venir aquí a tapar todo el producto de gas. Un taco de caca siempre es rico, siempre cuando tengas mucha hambre. Ese es mi consejo, entonces pues vamos a lo que sigue, cerramos el tema. Sí, pero este... Algo más agradable, fíjate que esto, fíjate, porque tenemos que estar hablando de pura caca aquí. Sí, el último podcast, ah. Es muy interesante. Fíjate que sí hubo gente que se prestó a eso, no me acuerdo si en TikTok o en Facebook, en el otro tema del último podcast del año que tuvimos, donde yo te decía que si lavarse o limpiarse cuando vas al baño. Y el primer video me lo tumbaron de Facebook, porque al parecer era un tema incómodo para la gente. O sea, ahora resuelta que la gente que nos escucha y nos ve están tapadas. Ahora entiendo, lo traté de buscar y yo también ahí para verlo, para volverme a reír. Y ahora resuelta que la gente que no sigo, la gente que anda en Facebook, que se encuentre en el video, no tiene la necesidad fisiológica de hacer popis. La próxima vez que suban ustedes un comentario, háganlo subiendo ahí con su popis aquí. Con su popis aquí. Con su popis aquí. Así para ver si se... Ya después lo subí, cuidé la redacción y ya no pasó nada. Este, lo dejó Facebook y demás. Pero hay gente delicadita, ¿eh? Hay gente delicadita que piensa que son temas vulgares. Y no son temas vulgares, lo que pasa que... No, no, somos bien finos aquí. No, 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 el tema sobre hablar de, o sea, la popó es algo bien normal. Nada más que, a ver, ya voy a cortar porque, o sea, cortar el tema porque otra vez, otra podcast hablando de popó. Claro, no, cuesta como 40 mil horas hacerlo. No, no, entonces, continuamos, ¿qué más traes? Vamos a empezar a cosas más agradables. Te voy a hacer una pregunta aquí, esto es muy personal. ¿Tú qué es lo más cañón que has hecho por amor? No, no, y, bueno, no, sí, podría ser también enculado, pero, no, 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 ¿qué es lo más cañón que has hecho por amor? ¿Qué es lo más cañón que has hecho por alguien? Primero, yo me enculo con un like, un me encanta en Facebook. Fácil, güey, rápido. ¿Verdad? Si ya estás con globos en la puerta, güey, me diste like. Sí, me diste like. Muy bien. Lo más que he hecho por amor ha sido el oso. He hecho, este, he hecho el oso. Escríbeme en la escena, güey, nomás para... No, pues el oso de enamorarme. Bueno, una vez llevé serenata y, este, pero creo que era un rompimiento en ese tiempo. Ah, la querías reconquistar, güey. Sí, pero me ignoró, o sea, se acabó la tanda, agarró las flores y me dijo, ay, muy bello y todo, y yo así romántico porque ya el trío ya estaba así separado, así como de que, de que, ay, ya, qué bonito y mucha plática y así, no, pues, no, gracias. No, siempre, no, ¿eh? Y, ah, no, muchacho, no, y este, pero eso es lo más que he hecho como oso, según yo, pero de ahí en fuera no. ¿No? No. ¿Por qué? Está leve, güey. ¿Tú qué has hecho de oso? Fíjate que una vez en un aniversario contraté a un muchacho que tocaba la guitarra, güey, llegué temprano y todo el pedo, güey, nuestro café favorito, güey, y no llegó, güey. O sea, ¿no llegó el muchacho o la muchacha? No llegó la muchacha, güey. Ah, no, mames. Sí, güey, donde quiera que estés, gracias, ¿eh? A ver, ¿y a qué viene el tema, la pregunta? Pues, bueno, eso es leve. Hay gente que lo lleva a un extremo más cañón y es a donde viene el tema que vamos a tratar ahorita. O sea, porque no sé si te suene el nombre de Uciel Martínez. No. Uciel Martínez es un vato que se hizo, que se viralizó por TikTok, Instagram, Facebook. Él se viralizó por un video en donde dio a conocer que lo más cañón que él había hecho por amor fue donarle su riñón a la que era su suegra en ese momento. Ah, sí, sí vi la nota, sí vi la nota, pero no sabía el nombre, no sabía el nombre. Ya, 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 ya. O sea, el pobre desgraciado. Pobre imbécil. Pobre imbécil. Y resulta, güey, que cuando le donan el riñón a la señora, güey, la que era su novia, güey, lo truena, güey, y al mes se casa con otro vato. No, güey. Que tiene sus dos riñones. Y le cocinan la suegra, el nuevo hierro, güey. Y se llevan a la suegra de viaje, güey. Y el otro vato no puede viajar porque no puede. Está incapacitado, ¿no? Incapacitado. Sí estaba así. Güey, así estaba bien pinche proyectado. Y luego, güey. Qué vergüenza. No, yo creo que eso sí es hacer cosas por amor. No, pero es, güey, es que una cosa es hacer el oso por amor, una cosa es equivocarte con la persona que no, realmente no va a ser para ti, que le echas todas las ganas. Y la chingada. Pero otra muy distinta, güey, es llevarlo al extremo, güey. A un extremo que realmente, porque a este vato le está afectando ya la salud, güey. ¿Estás de acuerdo que su vida ya no va a ser igual, güey? Que son cuidados, alimentación. Ah, no, sí, claro. O sea, te perjudica totalmente. Pero yo creo, yo creo que para hacer ese tipo de actos de amor, y no por amor, o sea, de amor, porque al fin de cuentas es un acto de amor por darle la vida, o ayudarle en la vida a alguien, salvarle la vida, pero yo creo... O la otra, que la chava esté buenísima y órale, güey, pero no... No, ni eso, ni yo, no, yo no lo haría ni eso. O sea, yo lo haría, por ejemplo, incluso sin que fuéramos pareja, o sea, yo fuera pareja de la hija, a lo mejor si quiero mucho a esa persona, a esa señora, a esa es mi amiga o algo, lo haría quizá, pero si fuese un lazo súper profundo, a lo mejor a una tía, a un primo sí se lo daría. Pero... Porque hay una relación de por medio, pero si lo hizo el condenado, si lo hizo por el amor que le tiene a la chava, y luego si me dijeras, tienen 5 o 8 años de relación, te diría, dale, dale, dale hasta el corazón. Ah, sí, dale. Pero si tenían 15 días y ni se conocían porque fue por Facebook el noviazgo, o sea, está cabrón. Ahora, te voy a decir otra cosa, es igual, a lo mejor ahí, si tienen chance de comentarnos, este, la otra parte, güey, la parte de la chava, güey, este, o sea, y te voy a preguntar Bueno, sí, ya sé por dónde va, sí. Tú, si alguien te dice, no, sabes que es tu novia, tu pareja, te dice, no, no te preocupes, yo te ayudo, yo le doy mi riñón a la persona que tú necesitas que se lo dé, ¿la dejarías, son? O sea, de, ay, muchas gracias, no, amor, sí, claro. Bueno, pues a lo mejor, como en este caso de la chava, quiero pensar, ¿deberá salvarle la vida a su mamá? Pero pues lo pudo haber hecho ella, ¿no? Digo, no sabemos si... No, pero la compatibilidad, no, yo creo que por la compatibilidad. Pero, independientemente, si estás en la familia, sería más fácil que un donador en la familia. Ahora, ahora te voy a decir algo, ese tema si está, si está bien cañón, hipotéticamente que haya pasado, pero yo dudo que haya pasado y te voy a decir por qué, porque se ha hecho tendencia en las últimas semanas de que quién ha hecho, quién ha sido más tonto que otro. Entonces, te lo voy a poner de este caso. Ayer vi, hay un influencer en TikTok, este, que la verdad me gusta porque al vato le hacen preguntas y siempre contesta cosas bien chistosas. Ese es un güey bien, bien, bien chido el güey. La verdad es una pelada. Este, no, y el punto es que al vato le escriben, tengo novia, pero me sigo viendo escondidas con mi ex. Dice, ¿qué me recomiendas? Y el vato le contesta, espero que no te descubra, porque sí sabes que aquí aparece tu nombre, ¿no? Es porque sale la pregunta. Dice, ¿y no me responsabilizo si tu novia lo ve? Entonces, te voy a decir por qué te digo que dudo que sea verdad lo del riñón y nada más es para viralizarse. Porque hoy en la mañana, hoy que estamos grabando, me metí a TikTok y lo primero que me salió fue una chava que etiquetó al video ese de la pregunta. Se está colgando. Es una chava influencer. Sí, fue por otro video, ¿no? Es una chava influencer que está diciendo, nunca creí enterarme de esta manera. O sea, asumiendo el rol de que ella es la novia engañada, pero él nada más lo hace para hacerse viral o para tener likes. Y entonces, te puedo asegurar que si no sale muy tarde este TikTok, vamos a ver notas de milenio, de Televisa, de TV Azteca, de sopitas, va a decir, chava descubre que su novio le es infiel por un TikTok. Y te lo puedo asegurar porque me la paso estudiando en las redes sociales. Sé cómo funciona este pedo. No digo que sé que es falso lo del riñón. Sé que esto es falso lo de este chava y que entonces me hace dudar que este chavo... Ajá, exacto. Pues mira, independientemente de ser o no, creo que el tema principal es realmente qué tanto puedes hacer por amor por alguien. Yo estoy de acuerdo. Yo la primera vez que lo vi dije, la neta está muy extremo. Yo creo que nadie... Digo, a veces ni en el entorno familiar me está en la mano. Y le voy a exhibirte tan feo. O sea, porque es una humillación. Porque si te dijeras, le di el riñón a la mamá de mi novia y nos casamos por eso, dices, ah, qué bonita historia. Pero, güey, aquí eres un tonto. Sí, yo no. No, y es que sí, estás todo pendejo. Lo haces así de esa manera, güey. Disculpas, güey, pero... Disculpa para todos los pendejos, ¿verdad? Sí, para todos los pendejos, pero a lo mejor el que te tatúes el nombre de una persona y después truenes... O el simple hecho de tatuarte el nombre de una persona ya también está como que medio complicado. Porque, no sé, para mí, en lo personal, es como que demostrarle algo que no necesitas demostrártelo tatuándote, ¿no? O sea, se lo puedes demostrar de otra manera. ¿Le podrías, porfa, decir eso a Belinda? No, güey, se trató de romper la madre con la cabeza, güey, con un pinche limón, cabrón. ¿Tú crees que va a entender? Sí, y sí te entiendo, o sea, no... Amos, esta buenota, buenota, tiene un cacahuate en la cabeza, güey. Entiendo esta parte de que no es necesario hacerte un tatuaje. Como para demostrarle a la persona... Ajá. Es que lo decías tú una vez, que decías, no, es que yo llegué con mi pingüino y la velita. Ajá. Porque no se tenía el dinero para comprar. No, güey. Hay muchas personas que eso se agradece, o sea, dices, güey... Es el detalle, pues. Es el detalle, chido, güey. O sea, yo creo que ese tipo de cosas son las que se agradecen. Cuando realmente hay amor, güey, cuando realmente le interesas a la otra persona, güey, aunque la tengas de cinco centímetros, güey... Estás bien, güey, no hay pedo, güey. Eso no lo ventiles, güey. No, yo no lo digo por mí, güey. Ah, ok. No, pero sí, o sea, tienes razón. O sea, yo creo que lo de los tatuajes debe pasar a segundo plano. O sea, los tatuajes son... Yo tengo tatuajes, pero nunca son pensados como un artilugio o una técnica, herramienta para decir, te estoy demostrando mi amor. Sí, o pienso en ti. Porque imagínate... No puedes hacer a lo mejor algo que es simbólico para los dos y que no necesariamente tenga. Sí, y exacto, pero no para demostrar que te amo, ¿no? O sea, te puedes hacer el tatuaje porque en el momento surge, así como, o sea, no... Si te tatuas a los Simpsons es porque te gustan los Simpsons. Claro. ¿Estás de acuerdo? Si tatuas el nombre de la novia, el novio, es porque... Y es que hasta puede ser así, ok, me tatué a los Simpsons porque así fue como te conocí, no, así fue como me enamoré de ti porque estábamos viendo capítulos y así... Ah, es ok, está chido. Si truenas o vale pito a la relación, dices, ah, ok. No, pues es que me gustan los chingos de los Simpsons. Ándale, te puedes escudar sin tapar. No le das mal, güey. Porque he visto memes de un tipo que trae aquí un tatuaje y dice Carla, ¿no? Y después se lo tapa y parece como un rodillo de pintura y abajo... Ah, nada más se lo tapa, sí. Como que regresó con la chava y abajo de ese dice Carla. Y después otra tapada y luego abajo Carla, o sea... Te habla de que ha terminado, este... Se apendejó, güey. Traes Carla, güey. Tronaste, güey. Dices, ching, ¿cómo le hago? Le pones arriba, güey. ¿Quieres a Carla, güey? Y dices, ah... Ah, bueno, un albur, ¿no? En ese momento. ¿Quieres a Carla, güey? Ok, no, no es ninguna Carla, güey. Pero, este... Sí, basándonos en la cuestión de qué tanto me amas, no creo que sea necesario hacer ese tipo de pruebas de amor. Dar el riñón a la suegra. No, está... Ni tatuarte, o sea, eso sí está cabrón. Vamos a pasar a analizar otro TikTok, ya que se nos está haciendo costumbre analizar TikTok, somos expertos en este pedazo. Quiero hacer un informe a todos los que nos ven. Mándennos TikToks, comentennos TikToks, que quieren que analicemos o que quieren que los reproduzcamos aquí. Y, porque la verdad, sí nos ha gustado mucho darles a ustedes la perspectiva real de lo que significan los TikToks de los influencers, de los milenios, porque mucha gente ve TikTok y dice, oh, no lo entendí, oh, Dios, oh, cielos, ¿qué pasa? Y entonces, nosotros te damos el fin conceptual, etimológico incluso, entonces, eso está muy padre. ¿Qué es etimológico, güey? El etimológico es como la cuestión del origen, ¿no? Ah. La raíz. Qué hermoso. Y se aplica, se aplica, se aplica, se aplica principalmente en el lenguaje y las palabras. Qué hermoso. Como cuando te dicen, este, el muñeco viene del griego fulano y del romano sotano. Bueno, y si estás, si estás de acuerdo que te estás cotorreando, güey, no era para Sí, no, 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 sí, pero para la gente, para la gente que no sabe. Este, hay un TikTok que quiero que, que veamos, que, de hecho, tú me lo compartiste. Sí, sí, sí. Porque, déjame, los pongo en un texto primero, antes de enseñarlo. Bueno, ok, yo le había preguntado, bueno, le mandé un mensaje a Guille, de esas veces que no puede dormir uno, como a las 3 de la mañana, le digo, oye, güey, ¿quién es más rápido? Flash, Quicksilver, Goku, Superman. Y me dice, Guille, te voy a enseñar unos canijos que, o sea, hay gente rápida y luego estos. A ver, vamos a ver, aquí está. Ahí está. A ver qué es va a pedir. No, maestro. Maestro, o sea, esto es otra mamada. O sea, sí, literal. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. A ver. O sea, literal, sí es una mamada, pero, no mames, o sea. ¿Qué es la mamada? Ahí está, güey. Güey, eso es velocidad y no mamada. Fíjate que sí. Es mamada, pero qué rápido. Qué rápido. Güey, qué chingón, cabrón. Vámonos. La velocidad. Entonces, ese es el TikTok que teníamos que analizar hoy para que. Este fue un análisis de quién es el más rápido del mundo. Sí. Hoy, en Taladrando, lo acabamos de desmembrar es este cabrón. Opción A, Superman. Opción B, Flash. Opción 3, este tipo, Master Crack. Master Crack. O sea, cañón, cañón. Dejen ahí sus comentarios. ¿Quién para ustedes se les hace el más rápido? Ahí están sus opciones. Opción A, Flash. Opción B, Superman. Opción C, este pelón. Este pelón. Ok, muy bien. Y me refiero a este pelón del celular. No es albur. No, del celular. Y quiero pasar a un tema, ya una vez que vimos estas cochinadas, sobre, y lo voy a titular así, las malditas propinas. Te voy a exponer el tema. Ok. Y ya me das tú, este, tu percepción y tus comentarios. Venga. Acabo de ver una nota en Milenio, justamente, que acabamos de hablar de ese medio, en el cual, dice un mesero, se expresa en una nota, estoy harto de la gente tacaña, me dejaron 100 pesos de propina por una cuenta de 10 mil pesos. Entonces, leí un artículo y me pasé a un link que tenían ahí de un análisis sobre las propinas. O sea, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Nos hablan de que la percepción, y ahí me incluyo, es de que el cliente, el consumidor paga dos precios, paga doble. Pagas lo que consumes y pagas el servicio. Sí. ¿Y quién se beneficia ahí? Pues ahí se beneficia la empresa. La empresa, el dueño. Estamos de acuerdo en eso. Eso hace que el trabajador mesero, particularmente, o el personal que vive de propinas, tenga bajas prestaciones de ley. ¿Por qué? Porque como tu fuerte son las propinas, como nada más te pago un mínimo del mínimo, lo que va a suceder es que tus vacaciones son poquitas, tu aguinaldo es poquito, tus primos vacacionales, como tal. ¿Cuántas utilidades? Ajá. Todo es poco, porque si tú ganaras mucho, todo eso se traduce y es proporcional. Entonces, a mí sí me da coraje, la verdad, que a veces estás medido, porque yo soy mortal y soy pobre, o sea, soy clase baja. Y que a veces dices, ah, sí, sí, voy a ir con mis amigos, vamos a ir tú y yo a echarnos unas chelas, este, vamos a ir a cenar, X cosa. Y de pronto dices, ¿sabes qué? Nos vamos a gastar 700 pesos en esta cuenta. Sí. Bajita la mano. Bajita la mano. Pero digo, no. Es muy alto, pero igual. Déjame. No, pero a lo que voy es que es lo máximo que tenemos. Hay que considerar llevar, entonces, 800 o 850 pesos, porque hay que dejar el 15 o el 10 por ciento cuando hay estados, hay municipios, hay ciudades donde la propina ya viene estampada en el ticket. Sí, viene incluida, güey, en el ticket. Y entonces, el mesero no te está atendiendo basado en su trabajo y su servicio, está tras la chuleta de la propina. Sí. Entonces, oye, sí he visto cuentas de 300 mil pesos en las redes, de 400 mil pesos, no me digas que te tengo que dejar proporcionalmente de propina a eso, no es justo. No. No es, o sea, entonces. Pero mira, se nos ha hecho aquí en México, vamos a limitarnos a hablar de México, ¿no? Y sobre todo aquí en el puerto de Vallarta, que también recibimos mucho turista, estaban muy acostumbrados a esa parte de la... La propina. De la propina. Pero vamos a ponerla de esta manera. Güey, yo siempre lo he visto así, porque también me chocaba cuando... Yo dejé de frecuentar lugares donde ya te venía incluida la propina, güey. Ajá. Porque donde no la dejaras, güey, te iban y te perseguían, güey. Sí. Güey, güey, te faltó la propina. No, yo nomás estoy pagando el puro servicio. Sí. No es que aquí te enseñaban el ticket. Sí. No, este, eh, propina incluida. O sea, yo nada, es de cuenta, yo veía el ticket de un asado, pagaba el servicio y había otra parte abajo, que yo al principio no entendía de qué será esta cantidad. No sé, dije, a lo mejor van a cobrar un IVA o está... Linkeado el IVA a otra parte. No, la tenías que pagar. Ajá. Que porque te iba incluida. Yo dejé de frecuentar esos lugares. Eso te digo hace unos años que empezó a ponerse de que la propina tenía que ir incluida. Ajá. Y esto, desgraciadamente, malacostumbramos a la persona que está trabajando de mesero, que está trabajando de garrotero, de ayudante. Ajá. Se la reparten y de ahí sale lo de las propinas. Ajá. Ahí se reparten en la noche, puede ser el mismo día, puede ser a la semana, como quiera que sea. Ajá. Aquí, y antes de que se me exponjen, está mal, porque a final de cuentas, ustedes, su trabajo es de ser meseros. Ajá. No sé si haya este tipo de contrato, lo dudo un poco, creo que tú entras como mesero, porque incluso... Tienes tu sueldo y sabes y deduces que tendrás propina. Claro. Pero no puedes obligar a la persona a la que se está atendiendo en un monto, y tampoco le puedes negar el servicio o atenderla de mala manera. Ajá. Ponle tú que a lo mejor tú fuiste un día, no dejaste propina, al otro día vas y dices, ay, yo digo a este cabrón que ni propina deja. Ahí estás mal, porque ese es tu trabajo, por eso te contrataron, para servir. Es decir, eres mesero y tú te encargas de dar las órdenes, perdón, de recoger órdenes, llevar la comanda, servirlas y que tengan los alimentos. Y fíjate que en el artículo que leía, que está, de hecho se llama El mundo de las propinas, el artículo, dice algo bien interesante, que al no dar propina, quedas catalogado, eres juzgado. Sí. Eres malo, porque, o sea, no importa que tú pagas tu cuenta mil 500, no dejas un peso de propina, eres un malagradecido, eres una mala persona, eres un mal... Y el comentario entre los deseros. Exacto. Ay, ya llegó este güey, nada. Sí, y te van a atender más y te va el salivazo, el famoso de que te voy, entonces... O te llevan la comida hasta las tantas, güey. Sí, y aquí hay algo importante que dice el artículo, lugares y momentos en los que te sientes incómodo cuando no dejas propina, porque tienes que hacerlo, porque socialmente es tu obligación. Dice, en el consumo, en el restaurante, funda, pizzería, tienes que dejar. En la carga de gasolina, haciendo paréntesis, a mí no me gusta que me limpien el parabrisas y siempre les digo, no, amigo, así déjalo, o sea, así está súper sucio, ¿por qué se te obliga a 10 pesos? No, el despachador tiene que tener su sueldo y si lo tiene, o sea, la verdad, no es que me pecen 10 pesos, no me gusta regalar 10 pesos. No, y es que es un trabajo extra que ellos hacen. Sí, y yo no estoy pidiendo, te lo pido, adelante, te lo pido porque te voy a pagar. Exacto, el otro, que es recepción de paquete de paquetería a domicilio, o sea, si bien a veces, pero que son algunos que tú tendrías que sentirte, que te sientes con la obligación. Al comprar en un establecimiento a los voluntarios empacadores, voluntarios empacadores, quiere decir que al viejito y al niño de Soriana, de Walmart, tú le tienes que dar propina, pero en teoría es un servicio que la empresa contrata. En ese caso te voy a decir una cosa, a mí me da ternura. Sí, no, yo no estoy diciendo, a mí no me pesa, pero estoy revisando lo que dicen. Y hay ciudades aquí de México que no se acostumbran a eso, que cuando llegan aquí y se sienten raros, o quedan mal. Estacionarse en vía pública, de repente, un franelero que no es tanto un viene-viene, pero que está cuidando la acera, la banqueta y, ajá, utilizar servicios de reparto de comida a domicilio, o sea, hay que darle propina porque hasta te dicen, el envío a domicilio cuesta 80 pesos más la propina. Entonces, ¿cuál servicio tienes tú? Sí. O sea, el servicio a domicilio, que es un servicio. Claro. Si me estás diciendo, ok, hay una empresa alterna a la compañía que te va a llevar a tu alimento, ok, va, es alterna la compañía, le tengo, y ahorita hay, ¿no? Y el otro dice, servicios de transporte tipo Uber, también. Bien, o sea, vas en Uber y las aplicaciones tienen una función de propina, y dices, wey, o sea, y ahora, y lo que dice el artículo, yo sé que el tema es abundante. Sí, y puede ser polémico. Ajá, polémico, pero dicen, es que, ¿en qué momento tú determinas que le das propina o no? A ver, ahí te van, y ahí lo dice. ¿Tú le das propina al médico? Eso es el encargado de tu salud. Ajá, o sea, ¿tú le das propina a tu contador? ¿Tú le das propina al señor que te cobra, por ejemplo, en el banco? O sea, tú vas a ir a abonarle a tu tarjeta de crédito, o sea, ¿por qué a ciertos perfiles le das propina? ¿En qué te basas? O, por ejemplo, ahorita que está muy en lo de la pandemia, los señores que están checando la temperatura o checando el cubreo. Ándale, ¿cuándo le das propina? Sí, entonces, ¿es injusto el mundo de las propinas? Propinas, repito, mucha gente en este tema, y lo dice el artículo, el mundo de las propinas, es que eres juzgado, eres tacaño, eres avaro, eres un desconsiderado y no. Casi todos son de servicio, güey, porque volvemos a los casos estos, o sea, yo no veo dándole la mejor propina a la persona que te está tomando la temperatura y ahorita que es muy importante seguir. La labor es muy buena, entonces, ahí. Y todos de servicio es, o sea, si yo te estoy contratando es porque tú me estás ofreciendo todo el paquete completo del servicio, no tengo por qué darte propina. En resumen, quien se beneficia de estas malas prácticas de propina, que tienen que ser totalmente, que nazcan de uno, que deben de ser completamente voluntarias, los únicos que se benefician de esto son las empresas. Ellos ofertan sus servicios, se les cumple, tienen clientes y no me encargo de darle un sueldo digno al mesero, al garrotero, al cocinero, al pinche, al que sea. Entonces, creo que aquí el problema... ¿El pinche grosero, güey, por qué dices pinche? No, así se llama. Entonces, creo que todo está en la cultura organizacional y empresarial del país, porque hay países donde no se da la propina. Ya estamos muy mal acostumbrados, esto no es de ahorita, son años. Hay hoteles donde hasta se ofenden cuando les das la propina, que hasta preguntas si puedes dar propina porque te ves mal. O restaurantes que, no, o sea, este, así de que no, o sea, y dicen, ay, güey, ¿cómo no? O sea, el mesero quizá dice, sí, dame, pero política. Yo llegué a trabajar en hoteles así cinco estrellas, cañón, o sea, que es gente que trae un chorro de barro, güey, y a veces que decían, no, es que la sombrilla no está bien, pues, bicho sombrilla bien pesada, ¿no? Se las acomodabas, güey, te dan un pinche dólar, así, güey, no, 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 es una de las gracias, cabrón, o sea, si me vas a fundar con un pinche dólar, mejor, ya sabes dónde, mejor, ya que traigas uno de diez, güey, no hay una bronca, ¿no? Sin pedo, aunque te lo saques de allá. Sí, dices, cabrón, pinche dólar, cabrón, se está diciendo que me estoy partiendo a la madre, pero dices, bueno, en ese caso, si usted hace un favor, porque no lo puedes mover, no está en mis labores, si usted hace un favor, una propina de un dólar, la neta, es suave. Totalmente, o sea, entonces, aquí este tema es, ustedes, ¿qué opinan? Si el mundo de las propinas es válido, en qué momentos, en qué circunstancias, y pues háganoslo saber. Así es, chavos, chavales, chavines, ya es momento de despedirnos, ya esperamos que les haya gustado este nuevo podcast, el primero del año, pues, cotorreando de nueva cuenta, esperamos seguir haciendo esto, que... ¿Están metiendo mi cámara o mi camarógrafo? Es ofenda, mira cómo me sigue el camarógrafo. ¡Ay, güey! Oye, ahora sí contratamos buenos camarógrafos, ¿eh? Este, andan con todo. Chicos, pues, déjenos sus comentarios, no dejen de participar, mándennos sus TikToks si quieren acá. Mánden TikToks, por favor. Sí, chicos, dije TikTok. Gracias. Entonces, pues, mándennos acá para analizarlo, a mí me gustaría checar esto, y pues aquí estamos, a la orden, chicos, chicas, somos expertos de todo y expertos en nada a la vez. Que estén muy bien. ¡Vámonos! Gracias. Gracias. Gracias.